en el ámbito de la ciudad de La Paz. A tres meses del mega deslizamiento en la zona de Llojeta, la alcaldía ha aprobado a través del consejo y a la transferencia de terrenos hacia el viceministerio de viviendas para que a partir de ellos se puedan construir viviendas para entregar a las familias damnificadas por ese deslizamiento. Ya ha sido promulgada, bueno, en realidad ha sido aprobada por el consejo municipal y tengo entendido que ha sido que ha sido ya promulgada por el alcalde. Hay que pasar esto al ministerio de al ministerio de vivienda y bueno, ya en ese caso estaría solucionado esto, ¿no? Finalmente, la ley municipal que transfiere predios a favor de los damnificados de Cantutani fue promulgada y pasa a manos de la agencia estatal de viviendas para que se proceda con la construcción de los nuevos hogares en beneficio de las personas damnificadas del pasado 30 de abril. No, no, no tengo el número exacto de cuántas familias, pero son bastantes familias que han sido afectadas por este deslizamiento y que van a ser beneficiadas por esto. ¿Cuántos de los milagros han recibido? No, no, en la zona, en, si no me equivoco, es en Ovejullo, ¿no? Entonces, bueno, pero ya ha sido aprobado por el consejo municipal, que eso es lo importante, ahora está en otras instancias y esperemos también que ya pueda ser aprobado de manera inmediata para así que favorecer a estas personas que y en relación a eso, el ministerio de viviendas va a tener que inmediatamente hacer el financiamiento, nosotros no tenemos conocimiento, el ejecutivo, ese es su trabajo del ejecutivo, que una vez aprobado la ley en el consejo, pasa a la promulgación del ejecutivo y luego se debe remitir eso al ministerio de vivienda, al viceministerio de viviendas. ¿Cuántas familias? No tenemos con exactitud cuántas familias, porque se habla solamente de predios municipales, de un terreno y seguramente se va a hacer un cálculo por metros cuadrados. Se trata de 24 mil 500 metros cuadrados de terrenos a título gratuito, ubicados en la zona Ovejuyo. Recordemos que el gobierno entregó departamentos en el condominio Huipala en la ciudad de El Alto a las familias afectadas por el deslizamiento, de la misma manera se hizo la entrega en el condominio Pacha en Mecapaca.